Este programa es para mayores de edad, y las bromas son responsabilidad de quien la solicita. El Panda Zambrano. Comenzamos. Víctor, ¿Cómo estás, Víctor? Bienvenido al Panda Show. ¿Cómo andas? Feliz martes, Víctor. Bien, pandita, ¿Y tú? Yo a toda máquina, ¿Y tú cómo estás, Víctor? Bien, aquí chambeando. ¿En qué trabaja el buen amigo Víctor? En un restaurante, pandita. ¿En un restaurante haciendo? De cajero. Panda, me gusta tu mamá. ¿Y es un restaurante de qué tipo de comida, compadre? Es comida italiana. Italia. Bueno, se especializan más en las pizzas. En las pizzas. ¿Y dónde está este restaurante pizzero? Aquí en Prado Norte. ¿Y por qué no nos invitas una pizza y no la mandas al culcent? ¿Cuál es la pizza y no la mandas? ¿Te estás tardando, papá? ¿De una? ¿Va? ¿De una vez? ¿Ahí te va el repartidor? Una chonchota, sí, mira. Pero bien. ¿De cuál quieres? ¿De qué tienes? ¿Cuál es la especialidad en esa pizzería? Ah, pues es la que se llama Víctor. ¿Y qué contiene la Víctor? ¿Qué ingredientes trae? Pues tiene chorizo. ¿Te sientas a prepararla tú? ¿Qué pasó, pandita? Pero es de tiempo atrás, ¿eh? Tiene chorizo. ¿Qué más tiene? Tiene, este, queso mozzarella. ¿Mozarella? Ajá. Tiene peroni, jamón, orégano y queso parmecano. Ay, suena sexy, compadre. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ándale. Una limosnita, por favor, para este equipo. ¿Qué, te la mandas o qué, Víctor? ¿Mande? ¿Te la mandas o qué? Sí, sí, yo te la mando, pandita. Bueno, mientras la preparas, platícame tu broma. ¿A quién cotorreamos en este martes? A mi esposa, pandita. ¿Cómo se llama la chanclú de tu vieja? Claudia. Claudia, ¿qué bromita para Claudia? Ah, bueno, lo que pasa es que hace, bueno, como hay por ahí de noviembre o diciembre, este, bueno, pues me caché en una movida. Bueno, yo me había cachado en varias, ¿no? Pero la más fuerte fue por ahí de noviembre y diciembre. Unas fotos en Facebook. A ver, ya, o sea, has sido tú bastante infiel. Ajá. ¿Cómo cuántas veces le has puesto el cuerno? Como cuatro. ¿Te cae? Meta. ¿Eso por qué? ¿Claudia no te llena o qué onda? No, sí, pero si ya sabes, a uno le entra el machismo y todo eso. No, 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 esas son justificaciones imbéciles. Cuando uno está verdaderamente enamorado, entrega y se entrega de todo a todo. Bueno, sí, la verdad, sí. Es que la verdad, hemos tenido muchos problemas también desde que nos habíamos casado. Pues por mi chamba, por el tiempo y todo ese tipo de cosas. Nos alejamos un poco, entonces, pues también ella cometió esos errores. Y te lo digo porque, pues también ella, cuando platicamos, pues ella también me admitió varios errores que ella tuvo. ¿Y qué errores te admitió? Pues también que había salido con otro chavo. Y aparte, pues todos los fines de semana, pues ella tomaba, yo llegaba de trabajar, ni siquiera se preocupaba si yo ya había llegado, cosas así para nada. No, pues entonces, ¿a qué le hacen el tarugo los dos? No manches. No, ahorita ya, ahorita ya estamos, este, pues prácticamente ahorita estamos, este, bueno, ella está en su casa y yo en la mía, pero pues ya estamos, este, planeando otra vez ya juntarnos y, y ya por, por el bien. De hecho, ahorita ya me he puesto bien panita. Bueno, me estamos platicando que entre noviembre y diciembre Te descubrió unas fotos Por Facebook Y de quién eran esas fotos Qué tipo de fotos, cómo estabas Realmente no estábamos haciendo nada malo Pero los comentarios que hicieran Eran comentarios cariñosos ¿Cómo, por ejemplo? Ah, pues nada más así de Ay, qué gusto estar con mi viejo Y te amo Y luego gente que nos conocía Nos ponía Ay, hacen por mucha pareja Y cosas así, entonces pues ella se dio cuenta Que pues yo andaba con ella Soquito loquipa, aparte que obvio fuiste Vamos Y luego ya después, después de que cachó esas fotos Ella, bueno, mi esposa le mandó unos mensajes a ella Diciéndole que Este Que qué zorra y qué perra Y que quién sabe qué Y que si no le daba vergüenza Meterse con hombres casados y así Pues yo creo que no Pues sí, pues sí, pero pues ya Después, este, ella me dijo No, es que yo sí le reclamé Y todo ese tipo de cosas Entonces en eso se basa la broma Que, pues no sé si Bueno, yo tenía pensado Que Bueno, como ahorita se supone Que yo me estoy portando bien Y ando bien con los hijos Y hablamos a cada rato Y cosas así Nos mandamos mensajes Este, ya nos estamos recuperando Prácticamente la confianza Este Pues la broma Que va a decir Que si te puedes hacer pasar Por el hermano De esta chica Y diciéndole que Pues este Yo te presté Mi teléfono Y viste unos mensajes De mi esposa Y que ahí te diste cuenta Que yo soy casado Pero pues que Quiero la verdad Porque también su hermana Está embarazada Ellos nunca tuvieron comunicación Eh, sí, el teléfono está Ok, ¿quieres que yo me haga pasar Por el hermano De una chica llamada? Diana Diana Martínez Diana, ¿qué edad tiene? Diana tiene Veintitrés años Veintitrés años Ajá Ok Entonces yo me hago pasar Yo voy a ser Daniel ¿Y por qué le estoy marcando Directamente a ella? Y aparte de todo Aparte de todo Independientemente ¿Por qué me hago? ¿Cómo sé su número? Ah, bueno Que tú Tú Bueno De hecho que hoy Estuve en la mañana Con ustedes Que fui a verlos Y que tú me pediste el número Bueno, más bien Me pediste mi teléfono Para hacer una llamada Y entonces Como mi teléfono Está desbloqueado Este, que ahí Dice los mensajes Entonces ahí Donde tú te diste cuenta Que estaba embarazada Y que así no se te hace justo Que pues esté yo con su hermana Y que esté yo con ella Ok ¿Cuántos hijos tienes? Yo tengo tres Y con mi esposa Tengo uno Ah, tienes tres Tienes tres con otras mujeres O con otra Ah, con otra Con mi primera pareja Tuve dos hijos ¿Hijo? No, no es No tienes Me dicen el conejo Panda Te dicen el Que a qué conejo Te dicen Si tienes cuatro hijos En total Sí, tengo tres Tengo tres Dos con mi primera pareja Uno con mi esposa Y aparte Mi esposa tiene una niña Que Que no es mía Pero pues la quiero Como si para mía Uy, chale No manches Luego por eso Salen familias Tan disfuncionales Ok, bueno Entonces yo voy a hacer Oye, ¿no se te endugaría Más una De número disparado, güey? Pues sí De hecho yo estaba Pensando en eso Pero es que Yo la conozco Perfectamente bien A ella Aparte de que Ella sabe Que hoy está Trabajando Este, yo la conozco Perfectamente bien Y si entro yo Sé perfectamente bien Que me va a colgar Y ya no va a volver A contestar Bueno, pero pues aquí Que ya está platicando Con una persona externa Por ejemplo Cuando ella platicó Con Cuando platicas Con alguien De problemas así O sea, ella pone atención Y todo ese tipo de cosas Lo más probable Es que me empiezan A mandar mensajes De Vete al carajo Y cosas así Pensé que ibas a cambiar Y cosas así Ok, pues ahí está Voy a ser Daniel Entonces ¿A qué horas veniste Con nosotros a casa? Estuve desde la 8 de la mañana Hasta las 12 de la tarde Porque yo tenía que entrar De 8 a 12 Ok, perfecto Ya está, señores En directo desde el Panda Conciente Las bromas Están en tu radio En el Panda Show Internacional Marco Las bromas En el Panda Show Bromas Oh Dios 10 minutos Después de la hora Bueno No, yo Yo, yo Bueno 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 ¿Eh? El teléfono de Claudia ¿Quién es yo? Bueno Eh, bueno ¿A quién habla? Habla Daniel Daniel Martínez Soy el hermano de Diana ¿De qué? De De Diana ¿Este es el teléfono de Claudia? Sí, pero no Conozco a Diana Ah, este Mira Nada más Este Estoy con mi hermana Eh, rápido No te quito mucho tiempo Es que en la mañana Estuvo Llegó aquí Desde las ocho y media Y se fue hasta las doce Este Víctor Yo estuve platicando con él Porque mi hermana Está embarazada Entonces yo le estuve Diciendo al hijo De la chingada Que qué onda Porque Mi hermana me dijo Que vivías tú con Con él Pero según él Ah, ya sé ¿Quién es el de Diana? Ajá, dime Sí No, mira Lo único nada más Quiero saber Si es verdad Que ya no vives con él Que ya se separaron Eso es todo lo que quiero saber ¿Y ese quién te lo dijo? Víctor Estuvo en la mañana Acá en la casa Ajá Estuvo en la mañana Se fue como a las doce del día Ajá No se sepas Pero mi hermana Está embarazada No, 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 todavía Yo lo enfrenté Yo estuve platicando con él Y le dije Oye, pues qué onda cabrón Me dijo No, no, no Mira Yo ya me separé de Claudia Entonces Entonces yo lo que quiero saber Mira, yo no quiero meterte En problemas a ti No quiero bronca Ajá Nada más quiero saber Si es verdad Lo que este cabrón me dijo Mira Sí, de hecho Ya no vivimos juntos No te preocupes Eh A mí ya no me interesa Este hombre En lo más mínimo Así que Quédense Quédense tranquilos Entonces Nada más que Este Mete el esfuerzo Y Hagan lo que tengan que hacer A mí Le importan Y quiero que me moleste Por favor No, mira Yo no te voy a molestar Ni mi hermana Porque incluso está aquí Y ella iba a hablar contigo Pero le dije que no ¿Por qué? Porque igual le vas a dar ¿De cuánto tiempo tiene, perdón? Tiene apenas ocho semanas ¿Y por qué cuando yo le pregunté a ella Y ella me contestó Que no Que yo no estaba con él? Ya sabes Por miedo Porque aparte La amenazó ese güey Ah, la amenazó ¿Sí? Ok Está bien No, no te preocupes Pero Pero entonces la neta Ya no andas con él Porque yo sé Lo busco Que si le parte su madre Usted es lo que tengas que hacer Me da mucho gusto Me querías regresar a mí Pero tú Tú es lo que tengas que hacer Me llene a mi No te entiendo ¿Eh? Te hago lo que tengas que hacer Pero nada más necesito Que me confirmes Entonces ya no andan juntos ¿Ya se pararon? ¿Hola? Ah, órale chido Vale Pues gracias, ¿eh? Nos vemos Bye bye No hombre Ya se le armó este güey Mi pregunta es ¿En cuánto tiempo Vas a empezar a recibir llamada? No, no Es que no Esa ya está por mandarme mensaje Ya está por mandarme mensaje Mamá Y el pincero Se llamaba el pincero Oye, cuando ya le di pistas Ah, ya sé cuál diana Esa A ver Ahora, ¿para dónde vamos a llevar la broma, Víctor? ¿A dónde? No, pues, este Decirle que Que, a ver ¿Qué se te ocurre, Fanny? A ver No, pues Yo, salvo mi mejor opinión No sé Si quieres llevar la broma ¿Cómo va? O sea Ella te tiene que marcar ahorita Tenemos que esperar A que te mande mensaje Después, obviamente Ya la contactamos ¿Y a qué pasó? ¿Cómo pasó? Ya te va a decir Oh, hijo de tal Por lo cual Oye, pélame, ¿no? Sí Pélame Sí, sí, sí Aquí ando, aquí ando Ya te va a decir Hijo de tal Por cual Recibió una llamada De fulanito de tal Y tú Híjole, es que mira La verdad es que sí Les tuve que decir Que estaba separado Porque está embarazada Pero Pero ya sabes que yo te quiero A tal Óyeme, porque sí Su familia es bien salvaje Es que no me quedó de otra Pero obviamente Vamos a esperar un poquitito Víctor ¿Qué onda con Claudia? Platícame No, me marcó dos veces Y después me mandó Dos whatsapps ¿Y qué onda? Me puso Me dice Dice ¿Qué pocos pinches huevos tienes? Y te juro que de mí No sabrás nada Neta Ni de tu hijo ¿Y tú le respondiste algo? No No le he respuesto nada No manches Órale Pues vamos a la confrontación Marco ¿De número privado O de número público? De número público Número público Lo va a decir Que le estoy marcando De mi trabajo Y aparte Espérate Ahorita va a estar tan enganchada Ahorita estás tú diciéndole Oye Este ¿Qué onda con tus mensajes? Ah Exacto Tú navegas con banderola De tarima pendejo Porque no te va a costar trabajo Así con bandera Y de repente te va a decir No Es que ya me habló Bla 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 Y tú Este Mira pues la verdad es que sí Pero Lo que pasa es que su familia Es bastante violenta Y yo le tuve que decir Que ella me había separado Échame paro La verdad es que yo quiero Seguir estando contigo Porque Si no se va a poner la cosa Bien heavy ¿No te ha mandado más mensajes? No Ahorita no me ha mandado nada Pero Ahí prepara tu delay Y ahí es bandita Porque me va a decir Hasta que me voy a morir Oye Víctor ¿Tienes altavoz En tu teléfono? ¿No? No Bueno pégate bien la boquita A la bocina Sé que estás chambeando Y de repente como que te siento Medio distraído Pero Ok Espérate poquito Nada más para terminarla chido ¿Vale? Ok ya está Listo Órale Así medio sinicón al principio Y después Sí Sí como si no supiera nada Exactamente Marcamos las bromas En tu radio Bromas ¿Sale papá? Sí Y contentito No tiene señal Es que se le va Se respeta la señal Dios Vamos a volver a marcar Sí Ya regálale un buen teléfono Güey Pues ya le dije que Se lo voy a regalar Pero pues Nada más me dice Sí Después vamos Buzón de voz La llamar Chino El buzón ¿Le intentaremos al otro? A ver ¿Dónde contestó tu hija putativa? Ah A ver Y tú es Paz 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 Es el de ella Es el de ella A todos Quiero Bueno Mami ¿Qué pasó? Yo no ¿Quién habla? ¿Eh? ¿Eh? ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Quién habla? Yo hija Pues te estoy marcando De mi trabajo mami Pues es que estoy trabajando Ah ya no No me marques No quiero que me marques ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Pero por qué te pones así? ¿Por qué no? Déjame en paz Ya te lo voy a decir Ya te dije A la chingada ¿Eh? Ya No me moleste ¿Por qué? ¿Por qué me chingadas? Tú sabes Tú sabes No me estés chingando Es que no sé ¿De qué me estás hablando? O sea No, no sabes Ah, pues entonces Hablale a Diana Martínez Y dile por qué me marcaron ¿Sabes qué? Vete a ayudar a tu madre ¿Por qué mami? Así o más claro Vete Oye, pero no te deja ni defenderte Se ve que es brava No, pero no Para controlar la bandita Ya tengo que usar armadura Bueno, vamos a volver a marcar Y oye Espérate, pero ¿de qué me hablas? ¿Qué me hablas? O sea ¿Cuál Diana? ¿Cuál Diana? Si navega con banderol Va Y bueno, espero que te suelte la sopa Sí Acción Contesta, Claudia Ya lo voy a contestar Y si no contesta, ¿qué hacemos? Le vuelves a marcar ¿Qué sonidos? Márcale otra vez el número privado Ajá Y eres tú el hermano otra vez Y le dices Le dices que van a venir ustedes por mí Que si no gusta venir ella Y ya cuando Y ya de ahí la termino Me le dices que cuando Ella llegue Pues ya le preguntamos ¿Cómo sería el panda show? Ok Le voy a decir entonces Que nos vamos a ver el día de hoy Bajo Marco en caliente Ok ¿Qué es eso? 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 Bueno Sí Bueno, habla Daniel nuevamente Oye Mande Este, mira Habló mi hermana con él Y al ratito se van a ver Ajá En la noche Ajá Entonces se van a ver Y por qué no vienes de una vez Y lo enfrentamos de una vez No, es que no sé dónde se van a ver Se van a ver ahí junto a la bandera ¿Cuál bandera? Junto a la de esa No, pues no sé cuál está ¿Tú dónde estás? No, pues no te voy a decir dónde estoy No, pero más o menos por dónde Mira, en Prado Norte ¿Por qué no nos vemos ahí a las diez? ¿A qué hora? Pues a las diez ¿En por qué esta hora? Pues es ahora que se quedan de ver Sí van a ver un poco más temprano Pero a las diez va a estar ahí Tú llegas ahí Y de una vez Pero nos lo agarramos ¿Cómo va? A ver ¿Va? ¿En dónde? Ahí en Prado Norte Ahí en la pizzería Ah, ¿en dónde trabaja? Ahí mero A las diez Ok Yo soy Daniel Cuando te voy a hacer una pregunta ¿Cómo se oye el Panda Show? ¿Qué es una broma? ¡Hasta la máquina, macuina! Estas en las bromas del Panda Show No, no es cierto Claudia, no es cierto Estás en la radio No, no es cierto Claudia, Claudia Es una broma del Pizzeros Sacón de tu marido O sea Claudia ¿Hace cierto a mí ¿Lo querías escuchar? Completitas Y más cuando le dijiste Vete mucho a tú Sí, sí, sí Eso se va a enterar Eso se va a enterar mi mamá Eso se va a enterar mi mamá Mi mamá no tiene la culpa Oye, Claudia ¿Cuál fue la parte del cuerpo Que más te sudó, chacluda? Toda Ah, pero más, más, más Toda, toda Oye, sí te pones bien chacorta, ¿verdad? Sí Uy, no la conoces Panda, ¿eh? Oye, y en caso que hubiera sido verdad ¿Qué hubieras hecho? Sí, a la fregada todo Sí ¿Y tus hijos? No, me importa Él no sabe No te importa No, él no sabe Chanclas Víctor, dile por qué le hiciste la bromita Ándale Ah, bueno, pues porque Bueno, anteriormente ya habíamos tenido problemas Por este Este tipo Pero pues ella sabe que la amo mucho Y que quiero estar con ella Y quiero hacer mi familia con ella Y este es Bueno Para que sepa que ya no le voy a volver a fallar nunca más O sea Que las veces Las veces que te ha fallado Pues nada más fueron así Nada más para ver qué se sentía, ¿no? Pero como ya sabe que se siente Entonces, pues ya Este, ya Fue así como de a mentiritas Pero ahorita ya supo que se siente Entonces, este, pues ya Ya está Sí, para con eso te dé más Más que la freta Muy bien Claudia, te mandamos un beso Muchas gracias Nos vemos Bye bye Que tengas buenas noches Oye, Víctor, te sudó ¿Verdad, papá? No, madre de pandita Pues de verdad Cuando yo te he visto pipí Pero cañonas Pero, oye, ¿qué onda con mi pizza? No ha llegado, papá Ay, es que hay tráfico El relleno más tengo de partidos Porque el otro la venta Ah, para eso me gusta Pasar el pretexto del tráfico y todo Dime cómo sigue el Panda Show A toda máquina, pandita ¿Cómo quieres? Bueno Mami, ¿qué pasó? Yo no, ¿quién habla? ¿Eh? ¿Eh? ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Quién habla? Yo, hija, pues te estoy marcando de mi trabajo, mami Pues es que estoy trabajando Ah, ya, no No, no me marques No quiero que me marques ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Pero por qué te pones así? ¿Por qué no? Déjame, en paz Ya te lo había dicho Ya te dije, a la chingada ¿Eh? Ya, no me moleste ¿Por qué me chingaste? Tú sabes, tú sabes No me estés chingando Es que no sé de qué me estás hablando O sea, explícame Ah, pues entonces háblale a Diana Martínez Y dile por qué me marcaron ¿Sabes qué? Es que hay que ayudar a tu madre ¿Por qué, mami? Así o más claro Vete Oye, pero, pero Oye, pero no No te deja ni defenderte Se ve que es brava Pero no, para controlar la bandita es Ya tengo que usar armadura Bueno, vamos a volver a marcar Y oye, espérate ¿Pero de qué me hablas? ¿Qué me hablas? O sea, cuál Diana ¿Cuál Diana? Navega con banderol Va Y bueno, espero que te suelte la sopa Sí Acción Contesta, Claudia Ya lo voy a contestar Y si no contesta, ¿qué hacemos? Le vuelves a marcar el número Marcale otra vez el número privado Ajá Y ya eres tú el hermano otra vez Y le dices Le dices que van a venir ustedes por mí Que si no gusta venir ella Y ya cuando Y ya de ahí la terminó Como le dices que cuando ella llegue Pues ya le preguntamos Cómo se ve el panda show Ok Le voy a decir entonces Que nos vamos a ver el día de hoy Baja Marco en caliente Ok Hola ¿Bueno? Sí Bueno, hola Daniel nuevamente Oye Mande Este, mira Habló mi hermana con él Y al ratito se van a ver Ajá En la noche Ajá Entonces, se van a ver Y por qué no vienes de una vez Y lo enfrentamos de una vez No, es que no sé dónde se van a ver Se van a ver ahí junto a la bandera ¿Cuál bandera? Junto a la de esa No, pues no sé cuál está ¿Tú dónde estás? No, pues no te voy a decir dónde estoy No, pero más o menos por dónde Mira, en Prado Norte ¿Por qué no nos vemos ahí a las diez? ¿A qué hora? Pues a las diez ¿Por qué es? ¿Por qué es ahora? Pues es ahora que quedan de ver Sí van a ver un poco más temprano Pero a las diez va a estar ahí Tú llegas ahí Y de una vez Pero nos lo agarramos ¿Cómo va? ¿A ver? ¿Va? ¿En dónde? Ahí en Prado Norte Ahí en la pizzería Ah, en donde trabaja Ahí mero A las diez Ok Yo soy Daniel ¿Qué tal? Bueno, me estamos platicando Que entre noviembre y diciembre Te descubrió unas fotos Por Facebook Ok Por Facebook, ajá ¿Y de quién eran esas fotos? ¿Qué tipo de fotos? ¿Cómo estabas en esas fotos? Pues no, realmente no estábamos Haciendo nada malo Pero los comentarios Pusieran de Pues así Eran comentarios cariñosos ¿Cómo? ¿Por ejemplo? Ah, pues nada más así de Ay, qué gusto estar con mi gente Y Y te amo Y luego Pues gente que nos conocía Nos ponía Este Ay, hace un bonita pareja Y cosas así Y entonces Pues ella se dio cuenta Que yo andaba con ella Soquito loquipa Aparte, qué obvio fuiste Vamos Ajá Y luego ya después Eh Pues después de que se echó esas fotos Ella Bueno, mi esposa le mandó Un mensajes a ella Diciéndole que Este Que Que zorra Y que perra Que piensa de qué Y que si no le daba vergüenza Meterse con hombres casados Y así Pues yo creo que no Pues sí Pues sí Pero pues ya después Este Ella me dijo No, es que yo sí le reclamé Y todo ese tipo de cosas Entonces en eso Se basa la broma Que Pues no sé Si Eh Bueno Yo tenía pensado Eh Que Ya Bueno Como ahorita se supone Que yo me estoy portando bien Y ando bien Y hablamos a cada rato Y cosas así Nos mandamos mensajes Este Ya nos estamos recuperando Prácticamente la confianza Este Pues la broma Que va a decir Que si te puedes hacer pasar Por el hermano De esta chica Y diciéndole Que pues este Yo te presté Mi teléfono Eh Dice unos mensajes De mi esposa Y que ahí te diste cuenta Que yo estoy casado Pero pues que Quiero la verdad Porque también Su hermana está embarazada Ellos nunca tuvieron Comunicación Eh Vía telefónica Ok ¿Quieres que yo me haga pasar Por el hermano De una chica llamada? Diana 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 ¿Qué edad tiene? Diana Tiene Veintitrés Años Veintitrés Tres años Ajá Ok Entonces yo me hago pasar Yo voy a ser Daniel ¿Y por qué le estoy marcando Directamente a ella? Y aparte de todo Aparte de todo Independientemente ¿Por qué me hago ¿Cómo se hace un número? Ah bueno Que tú Tú Bueno De hecho que hoy Es una de la mañana Con ustedes Que fui a verlos Y que tú me pediste el número Bueno más bien Me pediste mi teléfono Para hacer una llamada Y entonces Como mi teléfono Está desbloqueado Este Que ahí dice los mensajes Entonces Ahí Donde tú te diste cuenta Que estaba embarazada Y que aquí no se te hace justo Que Pues esté yo con su hermana Y que esté yo con ella Ok ¿Cuántos hijos tienes? Yo tengo tres Y con mi esposa Tengo uno Ah Tienes tres Tienes tres Con otras mujeres O con otra Ajá Con otra Con mi primera pareja Tuve dos hijos Me dicen el conejo Panda Te dicen el Que a qué conejo Te dicen O sea Tienes cuatro hijos En total Sí Tengo tres Tengo tres Dos con mi primera pareja Uno con mi esposa Y aparte mi esposa Tiene una niña Que Que no es mía Pero pues la quiero Como espera mía Uy chale No mancha Luego por eso Salen familias Tan disfuncionales Ok Bueno entonces Yo voy a hacer Oye no se te endujaría Más una De número disparado Güey Pues sí De hecho yo estaba Pensando en eso Pero es que Yo la conozco Perfectamente bien A ella Aparte de que Ella sabe que Estoy trabajando Este Yo la conozco Perfectamente bien Y si entro yo Sé perfectamente bien Que me va a colgar Y ya no va a volver A contestar ¿Y qué? ¿Y con esto ¿Cuál va a ser La diferencia güey? Digo Bueno pero pues aquí Que ya está platicando Con una persona externa Por ejemplo Cuando ella platicó Con Cuando platicas Con alguien De problemas así O sea ella pone atención Y todo ese tipo de cosas Lo más probable Es que me empiezan A mandar mensajes De Vete al carajo Y cosas así Pensé que ibas a cambiar Y cosas así Ok pues ahí está Voy a ser Daniel Entonces ¿A qué horas veniste Con nosotros a casa? Estuve desde Desde las 8 de la mañana Hasta las 12 de la tarde Porque yo tenía que entrar De 8 a 12 Ok perfecto Ya está señores En directo desde el Panda Que usted entre las bromas Están en tu radio En el Panda Show Internacional Marco Las bromas En el Panda Show Bromas Oh Dios 10 minutos después de la hora Bueno No Yo 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 Daniel Bueno 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 ¿Eh? El teléfono de Claudia ¿Quién es? Bueno Eh bueno ¿A quién habla? Habla Daniel Daniel Martínez Soy el hermano de Diana ¿De qué? De De Diana Este es el teléfono De Claudia Sí pero no Conozco No a Diana Ah este Mira Nada más este Estoy con mi hermana Y rápido No te quito mucho tiempo Es que en la mañana Estuvo Llegó aquí Desde las 8 y media Y se fue hasta las 12 Este Víctor Yo estuve platicando con él Porque mi hermana Está embarazada Entonces yo le estuve Diciendo al hijo De la chingada Que qué onda Porque Mi hermana me dijo Que vivías tú Con él Pero seguro Ah ya sé Que en el día Ajá No mira Lo único Nada más quiero saber Si es verdad Que ya no vives con él Que ya se separaron Eso es todo lo que quiero saber ¿Y eso quién te lo dijo? Víctor Estuvo en la mañana Acá en la casa Ajá Estuvo en la mañana Se fue como a las 12 del día Ajá No se sepas Pero mi hermana Está embarazada No, no, no Todavía Yo lo enfrenté Yo estuve platicando con él Y le dije Oye pues qué onda cabrón Me dijo No, no, no Mira yo ya me separé Claudia Entonces Entonces yo lo que quiero saber Mira yo no quiero meterte En problemas a ti No quiero bronca Ajá Nada más quiero saber Si es verdad Lo que este cabrón me dijo Mira Si de hecho ya no vivimos juntos No te preocupes A mí ya no me interesa ¿Y por qué cuando yo lo pregunté ¿Para no? Hola Hola Ah, órale chido Gracias eh Nos vemos Bye bye No hombre ya se le armó Este Mi pregunta es ¿En cuánto tiempo Vas a empezar a recibir llamada? No Ay que no Esta ya está por mandarme mensaje Ya está por mandarme mensaje Papá y el pizzero Se llamaba el pizzero Este programa es para mayores de edad Y las bromas son responsabilidad de quien la solicita El panda Zambrano Comenzamos Víctor, ¿Cómo estás Víctor? Bienvenido al Panda Show ¿Cómo andas? Feliz martes Víctor Bien, pandita y tú Yo a toda máquina ¿Y tú cómo estás Víctor? Bien, aquí chambeando ¿En qué trabaja el buen amigo Víctor? En un restaurante, pandita ¿En un restaurante haciendo? De cajero Anda, me gusta tu mamá ¿Y es un restaurante de qué tipo de comida compadre? Es este Comida italiana Italia Bueno, se especializan más en las pizzas En las pizzas ¿Y dónde está este restaurante pizzero? Aquí en Prado Norte ¿Y por qué no nos invitas una pizza y no la mandas al dulce? ¿Cuál es el dulce? ¿Te estás tardando papá? ¿De una? ¿Va? ¿De una vez? Ahí te va el repartidor Una chonchota Así, mira Pero bien ¿De cuál quieres? ¿De qué tienes? ¿Cuál es la especialidad en esa pizzería? Ah, pues es la que se llama Víctor ¿Y qué contiene la Víctor? ¿Qué ingredientes trae? Pues tiene chorizo ¿Te sientas a prepararla tú? ¿Qué pasó, pandita? Pero es de tiempo atrás, ¿eh? Tiene chorizo ¿Qué más tiene? Tiene, este... Queso mozzarella ¿Mozzarella? Ajá Tiene Peroni, jamón, orégano Y queso parmesano Ay, suena sexy, compadre Está difícil Ándale Una limosnita, por favor Para este equipo ¿Qué anda? ¿Te la mandas o qué, Víctor? ¿Mande? ¿Te la mandas o qué? Sí, sí, yo te la mando, pandita Bueno Mientras la preparas Platícame tu broma ¿A quién cotorreamos en este martes? A mi esposa, pandita ¿Cómo se llama la chanclú de tu vieja? Claudia Claudia ¿Qué bromita pa' Claudia? Ah, bueno Lo que pasa es que Bueno, como hay por ahí De noviembre o diciembre Este... Bueno, pues me caché En una movida Bueno, yo me había cachado En varias, ¿no? Pero la más fuerte fue Por ahí de noviembre y diciembre En las fotos en Facebook A ver, ya, o sea Has sido tú bastante infiel Ajá ¿Cómo cuántas veces Le has puesto el cuerno? Como cuatro ¿Te cae? Meta ¿Eso por qué? ¿Claudia no te llena? ¿O qué onda? No, sí Pero si ya sabes A uno lenta el machismo Y todo eso No, no, no Esas son justificaciones imbéciles Cuando uno está Verdaderamente enamorado Ajá Entrega Y se entrega De todo a todo Bueno, sí La verdad, sí Es que la verdad Hemos tenido Habíamos tenido Muchos problemas También desde que Desde que nos habíamos casado ¿Eh? Pues por mi chamba Por el tiempo Y todo ese tipo de cosas Nos alejamos un poco Entonces Pues también ella Comité sus errores Y te lo digo Porque pues también ella Cuando platicamos Pues ella también Me admitió Varios errores Que ella tuvo ¿Y qué errores te admitió? Pues también Que había salido Con otro chavo Y aparte Todos los fines de semana Pues ella tomaba Yo llegaba de trabajar No se preocupaba Si yo ya había Este, llegado Cosas así No, pues entonces ¿A qué le hacen al tarugo? Los dos No manches No, ahorita ya Ahorita ya estamos Este, pues prácticamente Ahorita estamos Este, bueno Ella está en su casa Y yo en la mía Pero pues ya estamos Este, planeando otra vez Ya juntarnos Y ya por el bien De hecho ahorita Ya me porto bien Dale, di pistas Ah, ya sé cuál Diana A ver, ahora ¿Para dónde vamos A llevar la broma, Víctor? ¿Para dónde? No, pues este Decirle que Que a ver ¿Qué se te ocurre, Pani? A ver No, pues Yo salvo Mi mejor opinión O sea, si quieres Llevar la broma ¿Cómo va? O sea, ella te tiene Que marcar ahorita Tenemos que esperar A que te valde mensaje Después obviamente Ya la contactamos Y ya, ¿qué pasó? Ya te va a decir Oye, hijo De tal por cual Oye, pélame, ¿no? Sí Pélame Sí, sí, sí Aquí ando, aquí ando Entonces, sí Hijo de tal por cual Recibió una llamada De fulanito de tal Y tú Híjole, es que mira La verdad es que sí Les tuve que decir Que estaba separado Porque está embarazada Pero, pero ya sabes Que yo te quiero Ata Va Óyeme Porque si su familia Es bien salvaje Es que no me quedó De otra Pero, pero óyeme Vamos a esperar Un poquitito Víctor ¿Qué onda con Claudia? Platícame No, pues Me marcó dos veces Y después me mandó Dos whatsapps ¿Y qué onda? Me puso Me dice Dice ¿Qué pocos pinches huevos tienes? Y te juro que de mí No sabrás nada Neta Ni de tu hijo ¿Y tú le respondiste algo? No, no le habías puesto nada No manches Órale Pues vamos a la confrontación Marco de número privado O de número público De número público Número público Lo básico Lo estoy marcando de mi trabajo Y aparte Espérate Ahorita va a estar tan enganchada Ahorita estás tú diciéndole Oye Este ¿Qué onda con tus mensajes? Ajá Exacto Tú navegas con banderola De tarima Pendejo Porque no te va a costar trabajo Así con bandera Y de repente te va a decir No, es que ya me habló Bla, bla, bla Y tú, este Mira, pues la verdad es que sí Pero Lo que pasa es que su familia Es bastante violenta Y yo le tuve que decir Que ella me había separado Échame paro La verdad es que yo quiero Seguir estando contigo Porque Si no se va a poner la cosa Bien heavy Sí, bandita Se me va a poner bien loca ¿No te ha mandado más mensajes? Ahí No, ahorita no me ha mandado nada Pero Ahí prepara tus Dile Y ahí es bandita Porque me va a decir Hasta que me voy a morir Oye Víctor ¿Tienes altavoz En tu teléfono? No No Bueno, pégate bien La boquita de la bocina Sé que estás chambeando Y de repente Como que te siento Medio distraído Pero Ok Un momentito Enládate poquito Nada más para terminarla chido ¿Vale? Ok, ya está Listo Órale Así medio sinicón Al principio Y después Sí, como Como si no supiera nada Exactamente Marcamos las bromas En tu radio Mmm Bromas ¿Sale, papá? Sí Y contentito Hola, amor Sí, no tiene señal Es que se le va Se respeta la señal Adiós Vamos a volver a marcar Sí Ya, regálale un buen teléfono, güey Pues ya le dije que Se lo voy a regalar Pero Nada más me dice Sí, después vamos Buzón de voz La llamar Chino El buzón ¿Le intentaremos al otro? A ver ¿Dónde contestó tu hija putativa? A ver Y tú es Paz 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 Es el de ella Es el de ella Paz Paz